Pues para el Con Lucha Libre, buenas tardes, aquí en el primer aniversario de Amarillo Gym, viene y se presenta obviamente una gran estrella de la arena Naucalpan, como lo es Puma de Oro, en este gran torneo, no se te dieron las cosas, pero la gente siempre se te entrega. Buscamos un resultado, creo que el día de hoy no se consiguió, pero agradecido con la gente, agradecido con la gente de aquí, simplemente demostrando la calidad de los luchadores de la arena Naucalpan. La verdad, tu calidad se impone, obviamente te lastimaron el brazo, pero especie maligna el día de hoy fue mejor que tú. Un excelente luchador, realmente excelente luchador, especie, tiene mucho tiempo de que lo conozco, pero hoy me demostró que está para grandes retos, especie de Naucalpan, para ver si en realidad estás hecho para arenas grandes. Nos vamos a ver este 30 de noviembre, en la noche de los halcones, Puma de Oro tiene que estar presente, con todas esas estrellas que van ahí a esa gran premiación como es la de la noche de los halcones. 30 de noviembre, Puma de Oro, y lo mejor, en la arena Naucalpan estaremos presentes ahí, ¿por qué? Porque el calcón y la arena Naucalpan ya es parte de Jaucan. Así es.